En Cosmetic Latam tenemos la exclusividad de presentarles el nuevo ingrediente disponible en el mercado llamado QT Fine de CLR Berlín. Para ello nos acompaña nuevamente Francisco Fernández Palacios para contarnos sobre este lanzamiento del nuevo activo disponible para fabricantes cosméticos. Bienvenido Francisco, gracias por darnos la posibilidad de tener la exclusiva y así contarnos todo sobre este lanzamiento en la comunidad de la industria cosmética. Muchas gracias a vosotros por haberme invitado una vez más y vamos a hablar de nuestro nuevo producto. Sí, sabemos muy poco sobre este nuevo ingrediente así que tengo muchas preguntas para hacerle, espero que se encuentre con tiempo. Sin problema, no hay problema. Ok. Cuando nos envió el resumen de este activo hicimos nuestras investigaciones y detectamos que este nuevo ingrediente cubre las necesidades de más de 100.000 personas de habla hispana que buscan al mes las necesidades de poros dilatados, poros abiertos, textura irregular de la piel. Bueno, ya estamos adelantando un poco de qué se trata este ingrediente, pero este es un número elevado, por lo que nos interesa saber más qué es Cutifine y cuál es el origen de este ingrediente. Cuéntenos. Bueno, como has empezado adelantando, Cutifine lo que va a hacer va a trabajar en los problemas derivados de los poros en la piel, especialmente en el rostro, y creo que es importante empezar comentando que eso es una mezcla de dos extractos, uno de ellos sería del baobab, que es un árbol de origen africano, y el segundo de la bacaya, que en cualquier caso es otra planta que ya los antiguos chinos, en la antigua, digamos, tradiciones chinas, ya venía utilizado tanto en la industria, digamos, en la medicina china como también para el alimento. Y además creo que también es importante comentar lo que acabas de comentar de la importancia que tiene en este momento. Hemos visto, nosotros hemos estudiado que este precisamente es el quinto, es decir, los poros en la piel, el quinto problema más importante para los hombres y el tercero para las mujeres. Así que estos son datos, además, publicados recientemente, el año pasado, por lo tanto, creemos que Cutifine llega en el mejor momento cuando el mercado más lo demanda. Especialmente importante, sobre todo, para pieles grasas, que también vemos un aumento de pieles grasas en el mercado y en cualquier tipo de zona geográfica. Eso ha sido una tendencia en prácticamente todas las áreas, empezando desde China, perdón, Asia, Europa, pero también, sobre todo, en América. ¿Y cómo se diferencia Cutifine de otros ingredientes activos utilizados en productos cosméticos para esta sección? Bueno, habría diferentes diferencias, podríamos decir. Algunas de ellas, por ejemplo, sería respecto, precisamente, al origen del producto. Nosotros con Cutifine estamos trabajando tanto en la certificación Cosmos como Natru. Ser claro, de momento no la tenemos, pero tenemos todos los estudios como para saber que vamos a obtener la certificación lo antes posible, además de, por supuesto, la regulación china. Y luego, también, hemos estudiado nosotros en el mercado que sí que hay otros productos que van específicamente a trabajar en la reducción de poros, pero hemos visto con nuestros clientes, es decir, con los productores de activos cosméticos, de fórmulas cosméticas, que hay, digamos, un desencanto bastante fundamental, ya que hasta ahora no hay ningún producto, digamos, de referencia en el mercado y los resultados, en vivo sobre todo, son bastante por debajo de la expectativa. Así que nosotros lo vamos a ver ahora, pero tenemos diferentes pruebas como para realmente demostrar que nuestro producto ha funcionado. Hablando de pruebas, ¿cómo han demostrado la eficacia de Cutifine en estudios clínicos o pruebas de laboratorio? Claro, lo primero que hemos hecho nosotros, especialmente los estudios in vitro, ha sido analizar por qué vienen los problemas respecto a poros. Y lo que hemos hecho ha sido diferenciar los problemas que nos van a dar unos poros mayores en tamaño, literalmente, y luego otros problemas derivados más a la diferencia de color. Hemos incluso demostrado que hay poros más pequeños, pero al tener mayor diferencia de color, mayor, por ejemplo, la profundidad del poro, da una sensación de una piel más envejecida. Entonces, nosotros, con esas dos diferencias, con los, digamos, estudiando los problemas que van a aumentar estos dos problemáticas específicas, tanto tamaño como diferencia de color, hemos ido a estudiar cómo Cutifine podría in vitro reducir estos problemas. Y luego todo esto lo hemos aplicado a nuestros estudios sin vivo o con los estudios sin vivo hemos demostrado que vamos a conseguir tanto reducir el número como circunferencia, volumen y profundidad de estos poros. Bueno, y además creo que es importante recalcar que la parte de nuestros estudios in vitro, hemos demostrado, por ejemplo, que conseguimos reducir la producción de la 5-alfa-reductasa, de la enzima 5-alfa-reductasa, que va a ser la que indirectamente después, bueno, directamente va a aumentar la producción de sebo y esto va a dar una piel mucho más grasa. Conseguimos, por ejemplo, también reducir la inflamación de la piel. De hecho, in vitro hemos demostrado que conseguimos reducir los mediadores, la interleucina 1-beta y la interleucina 1-8, entre un 50 y un 90%. Aumentamos la función barrera de la piel con el apoyo de proteínas. Conseguimos disminuir, por ejemplo, la carboxilación de proteínas, que eso va a dar problemas, sobre todo, de unos poros más oscuros. Conseguimos, por ejemplo, también reducir la hiperproliferación. Problema tan importante cuando llegamos a nivel de piel, superproducción, digamos, de células y es lo que va a hacer que el poro colapse y, por lo tanto, se haga más grande. O, por ejemplo, incluso con Cutifine hemos demostrado que conseguimos apoyar nuestra piel en la producción del ácido hialurónico y de la proteína procolágeno 1. Así que son muchos, digamos, estudios in vitro, los cuales demostramos que realmente vamos a reducir los problemas que van a causar la aparición de poros y eso es lo que nos va a dar, o lo que hemos demostrado al final con nuestros estudios in vivo, es que conseguimos reducir tanto el número como la circunferencia, área y volumen de estos poros. ¿Y qué tipo de productos cosméticos se pueden formular con Cutifine? Entendiendo que es para la cara, pero ¿qué productos específicamente? Pues, en principio, la verdad es que el tipo de producto podría ser muy variado. Cualquier tipo de producto que vaya a aplicarse directamente en una zona directa que allí tenga una gran cantidad de poros podría funcionar. Nosotros, nuestros estudios in vivo están hechos con aplicación de producto dos veces al día y después de 28 días aplicación directa en este área de aquí, ya tendríamos resultados muy positivos. O sea, que serían solo para productos para el cutis facial. Sí, especialmente, sí, evidentemente está más pensado para productos faciales, sobre todo en este área, digamos, como digo, entre el ojo y la parte de la boca, cerca de la nariz, que es el área que por excelencia más las personas van a poner atención cuando hablan de poros. ¿Y hay alguna diferencia en formulación de productos para poros dilatados según el tipo de piel? Bueno, esto es muy interesante porque nosotros, nuestros estudios in vivo, los hemos hecho teniendo, digamos, una diferencia de población de los voluntarios bastante interesante. Hablamos de personas respecto a una piel mucho más seca hasta una piel más grasa, todas ellas entre 2 y 4 de nivel de poros en la piel, una escala que va de 0 a 4. Nosotros conocimos las personas que realmente tenían problemas y además también diferentes edades. Entonces, lo que hemos visto es que en todas estas personas nosotros conseguimos reducir los problemas derivados del poro, es decir, la aparición de poros, reducir también cuando ya están los poros en la piel, reducir el número de los mismos y además también hemos visto que, por ejemplo, en personas con pieles grasas la eficacia es incluso mayor. Y esto es muy interesante porque nosotros lo habíamos demostrado ya con los estudios in vitro, que nosotros con Cuti Fine iríamos a reducir la superproducción de sebo que va a dar problemas directos de aparición de poros y además porque hay muchísimas formulaciones en el mercado, por ejemplo, tanto para pieles secas, es decir, de reducción de poros para pieles secas y para pieles grasas. Lo que nosotros hemos demostrado con nuestros estudios in vivo es que Cuti Fine puede trabajar muy bien en pieles secas, pero que incluso en pieles grasas podría trabajar incluso mejor, en cualquier caso, incluso para diferentes rangos de edad. Por lo tanto, en cualquier caso tenemos un activo que podría ser muy variado, digamos, en el tipo final de fórmula que nosotros vamos a presentar en el mercado. Diferentes tipos de claims, pieles secas, pieles grasas, incluso pieles más jóvenes o pieles más maduras. Ah, interesante. ¿Y existe algún tipo de incompatibilidad con otros ingredientes cosméticos para utilizar en las formulaciones con Cuti Fine? No, en principio ninguno. Nosotros, de hecho, los que vayan a ver esta entrevista, cualquier tipo de cliente que vaya a nuestra página web, revise el tipo de fórmula que tenemos y verá que cualquier tipo de fórmula de lo más normal podría aplicar Cuti Fine. En principio no hemos encontrado ninguna restricción y por el tipo de activo que es, tampoco esperamos ver ningún problema o incompatibilidad en la fórmula final. Claro, es muy natural. ¿Se puede utilizar en productos líquidos, cremosos? ¿Qué tipo de aplicaciones podemos utilizarlo? Respecto a eso, en cualquier tipo de fórmula es un activo que es soluble en agua, por lo tanto, en cualquier tipo de fórmula base acuosa se puede aplicar sin ningún tipo de problema. Incluso en una crema, cualquier tipo de emulsión, bastaría solubilizar la parte, digamos, a causa de la fórmula y, por supuesto, no va a encontrar ningún tipo de incompatibilidad y se puede aplicar sin ningún problema. Excelente, excelente Francisco. Un ingrediente muy completo que, sin duda, los fabricantes de cosméticos no pueden dejar de probar, sobre todo cuando existe tanta demanda para esta necesidad. Así es, es un activo que, como digo, creemos que llega en un momento donde ha habido mucha, digamos, mucha demanda de este tipo de productos, es muy completo desde el tipo de piel que nosotros vamos a trabajar, pieles más secas, pieles más grasas, también como rango de edad y, sobre todo, por primera vez, presentamos en el mercado estudios tanto in vitro como, sobre todo, en vivo, con realmente resultados potentes, demostrando que el activo realmente funciona, realmente funciona. Antes de que me olvide, no quiero dejar de recordarles que CLR Berlín todo el año está ofreciendo webinars en español para Latinoamérica, gratis. Así que les compartimos todas las fechas para que, por supuesto, no dejen y no se pierdan toda la información única y exclusiva que podrán encontrar muy pronto. Le vamos a dejar aquí el enlace. Así es, nosotros haremos esto, seguiremos haciendo estos webinars cada dos meses, dos meses pares, los últimos jueves de cada semana y, bueno, la verdad que la acogida está siendo muy interesante por, bueno, por la parte de los clientes. Estamos muy contentos y, sobre todo, vamos a seguir trabajando, pues, tanto en la tendencia como en cómo los activos de CLR consiguen realmente o van a conseguir realmente trabajar en las tendencias de cada uno de los diferentes, digamos, proyectos que vamos a ir hablando. Bueno, muchas gracias, Francisco. Recuerden a todos que, si quieren obtener una muestra de este activo o cualquiera otras innovaciones de CLR Berlín, les dejamos el enlace con el formulario y, así, el distribuidor de su país lo contactará lo antes posible. También pueden escribirle a Francisco o a nosotros, a Cosmetic Latam. Gracias, Francisco. Gracias una vez más a vosotros, Vanessa, a la revista Cosmetic Latam, por esta entrevista y, por supuesto, como acabas de comentar, para cualquier información adicional o incluso requerir muestra, ya saben que estamos, como siempre, más que disponibles. Si quieres conocer más sobre los ingredientes, te compartimos la lista de reproducción de CLR Berlín para que no te pierdas ningún video y, si quieres ver el último video, te dejamos el enlace aquí para que estés al tanto de todas las novedades de la empresa.